Sí, en el caso de los constructores, bueno, pues estamos trabajando en coordinación con las familias. Ya algunas de las propias familias se acercaron a la Comisión Estatal de Búsqueda en un principio. Ya tenemos el contacto con todos los familiares de las cinco personas, de las ocho personas que están desaparecidas. Y bueno, pues la intención también es seguir con las acciones en coordinación con la Fiscalía para poder hacer la búsqueda, en este caso, de las personas a través de lo que resulte en las líneas de investigación. Nosotros estamos de manera coordinada trabajando con los fiscales, con los compañeros de la Comisión de Búsqueda. Y es muy importante también seguir en acciones de difusión de la búsqueda en los municipios. Nos hemos acercado para poder hacer este tipo de acciones en los distintos municipios como Veracruz, pues también en las zonas aderañas, ¿no? Para poder tener o recabar información que nos pudiera servir para la localización de las personas. Ustedes como comisión están coordinando estos trabajos junto con familiares, además de la carpeta de investigación que se sigue por parte de la Fiscalía. Sí, nosotros como comisión de búsqueda pues estamos con las propias familias trabajando en coordinación con la Fiscalía y pues guiando algunas acciones de búsqueda en vida, ¿no? Y bueno, pues también la propia Fiscalía guiando las acciones de investigación y coordinándonos al mismo tiempo. Muy bien. ¿Hasta ahora no han encontrado, pues no sé, personas que les digan que los han visto o algo en alguno de los municipios? Pues siempre tenemos algunas situaciones que nos van diciendo, ¿no? Pero evidentemente todos los dichos se tienen que corroborar, siempre las familias se acerquen, nos dicen, es que me dijeron que tal cosa y siempre les pedimos que, bueno, que todo lo tienen que manifestar también en la carpeta de investigación para que esto pueda darse, pues en seguimiento a los protocolos que tiene la Fiscalía para, pues, ya verificar el dicho, ¿no? Muy bien. Pero este sería un caso aislado, por llamarlo de alguna forma, porque ha habido algunos comentarios sobre el aumento de desapariciones de personas aquí en el Estado de Granada. Sí, pues, recordar que esto, pues, se deriva también en un principio de una situación, al parecer, de un acercado, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, evidentemente estuvieron expuestos a una situación de violencia y, bueno, pues esto puede suceder en cualquier punto del Estado. Y en cualquier punto del país, ¿no? También, pues decir que también si en algún momento se ha visto que hay un incremento en las desapariciones, pues no es que nosotros tengamos una mayor ola de violencia, ¿no? También recordar que ahora se cuenta todo, ¿no? O sea, todo lo que antes no teníamos registro. Y eso es bien importante ponerlo sobre la mesa, ¿por qué? Porque tenemos, pues, gente que a veces sale de su casa por una cuestión de ausencia voluntaria ¿no? Algunas, algunas ausencias forzadas por violencia dentro del domicilio también lo tenemos, pero no que tengan una situación, pues, de violencia en sí, ¿no? Entonces, lo que sí es importante, pues, es que se pueda exponer cuáles son las distintas, los motivos por lo que la gente desaparece. Bueno, muchísimas gracias.